El día de ayer pasaba algo brutal en el mercado de Bitcoin con él y prácticamente todas las altcoins cayendo, como se ve por pantalla, un 15% en un gráfico diario, en lo que venía del día de ayer. Y lo que más sorprendería a prácticamente todo el mundo es que, bueno, más o menos ya, a 24 horas después de este movimiento, incluso menos de 24 horas después, prácticamente habría recuperado todo lo que habría perdido el día de ayer. Y esto en parte se debe a uno de los indicadores que mostrábamos el día de ayer y es el grandioso apalancamiento que se está viendo en el mercado, señores. Con el precio de Bitcoin subiendo, lo que acaba pasando es que más gente intenta operar desde el apartado de futuros, pero eso obviamente tiene consecuencias graves en el precio. Cada vez, cuanto más subimos y más apalancado tenemos el precio, más rentable es para market makers y ballenas sacar del mercado a la gente apalancada. Con ello, el día de hoy vamos a ver qué es exactamente lo que ha pasado, cuánta gente han liquidado, si solamente ha sido desde los futuros o, por el contrario, estarían viendo las primeras tomas de beneficios por el spot. Y sobre todo, ¿quién demonios ha vendido? ¿Quién ha provocado esta caída? Y lo más importante, ¿quién estaría ahora mismo consiguiendo volver a levantar el precio? Vamos a ir rápidamente con un resumen de lo que pasaba el día de ayer, para cualquier persona que se haya perdido cualquier vídeo del canal o si sois nuevo. Así que si os gusta el contenido, dejad un pedazo de like y suscribiros aquí justo debajo. ¿Qué es lo que ha pasado? Los futuros estaban muy sobreapalancados estos últimos días. Aquí por pantalla estamos viendo el apalancamiento en la parte baja de todas las alcohins, todas las monedas, a excepción de Bitcoin Ethereum. Quiere decir, las hemos sacado del gráfico. Y veíamos algo bastante interesante que yo creo que podéis ya contemplar por pantalla. Los niveles de los ATHs anteriores estaban prácticamente muy por debajo de donde nos estamos encontrando ahora mismo. Y es que esta última subida tan alocada que hemos tenido hacia arriba habría creado un gran fomo sobre todo en las alcohins, haciendo creer que íbamos a tener una grandiosa alseason, llegando a provocar incluso llegar hasta los 19.000, casi 20.000 millones de dólares en Open Interest. Quitando, como hemos dicho, Bitcoin y Ethereum, algo que sería una tremenda locura de apalancamiento. Que no se me malinterprete. Cuando nosotros estamos teniendo subidas tan alocadas en Bitcoin y en el resto de alcohins, es normal que el Open Interest suba. Porque no solamente va a comprar el spot. Comprar el spot y comprar los futuros. Van como acompañados. Es normal que cuanto más subamos, más Open Interest esté ocurriendo en el mercado. Pero una cosa es que tengamos un poco de Open Interest, como por ejemplo en el anterior Bullram, que como podéis observar también se acabó quitando con las últimas caídas. Pero oye, durante mucho tiempo tuvimos un Open Interest muy alto. Y otra cosa señores es que el Bullram anterior llegase solamente a unos 11.000, 12.000 millones de dólares en apalancamiento. Y es que nosotros ahora mismo estando más o menos en la misma zona de precios, porque estamos en los máximos, estamos en la misma zona de precios, estemos prácticamente 10.000 millones de dólares por encima de la última vez. Tener el apalancamiento por la parte de los 10.000, 11.000 millones, como la última vez que estamos en esta zona, sería totalmente normal y aceptable. No supondría ningún problema. La cosa está en que, aun con el mechazo que hemos visto, nos encontramos en los 16.000 millones de Open Interest. Aún estamos 5.000 millones por encima de lo que se habría visto en el Bullram anterior. Y es que si nosotros hacemos zoom, entre el día de ayer y el día de hoy, habríamos pasado de los 20.600 millones a un mínimo que se veía en la última vela de 14.500 millones. Una pérdida de Open Interest de 5.000 millones de dólares, única y exclusivamente en altcoins. Solo estamos hablando de altcoins. Porque el día de ayer las altcoins fueron las que más sufrieron. Estamos teniendo, por ejemplo, aquí tenemos a Solana, con una caída de un 30%. Fácil, el día de ayer. En otro lado tenemos a Bet, os estoy poniendo las que tengo por aquí asomadas, con una caída de un 26, aproximadamente 25%. Podemos ir poniendo las famosas, como puede llegar a ser ADA, que también la tenemos por pantalla, con una caída el día de ayer también de un 30%. Las principales altcoins el día de ayer tenían caídas de hasta un 30%. Y todo esto se debía, aparte de por ese Open Interest del que estamos hablando, que cuanto más subimos y más apalancado estamos, más rentable es para las ballenas liquidarte a ti, hacer este tipo de mechazos, aunque ahora mismo ya los hemos recuperado. Pero por el otro lado no era lo único que teníamos que nos marcaba que estábamos tan, tan apalancados. Lo que teníamos por el otro lado era el Funding Rate, que como podemos observar por pantalla, prácticamente todas y cada una de las altcoins el día de ayer estaban en más de un 100% de APR. Esto es una calentada histórica. Estamos hablando de que estos Funding Rate no son sostenibles en el tiempo y en algún momento tienen que acabar quitándose del mercado. Como veis, con esta última caída, ya sabemos lo que ha ocurrido, todo está prácticamente limpio. Algunas estarían recuperando ese Funding Rate tan alto, pero como estáis viendo, la diferencia en comparación a hace 24 horas es totalmente atroz. Esto es lo que habría ocurrido en el mercado. Única y exclusivamente una caída en las altcoins de un 30%, que parece mucho, pero en realidad es lo que pasa cuando estamos en estos niveles de apalancamiento para limpiar también el Funding Rate y el apalancamiento y volver a quedarnos en el mismo sitio en el que está. Por esto, hay que de vez en cuando echar una ojeada a los futuros y estar muy atento a cuando están tan sobrecalentados por la posibilidad de que exista una mecha como la que vimos el día de ayer. Con esto visto, ya sabemos lo que pasó. Ahora queremos saber lo que va a pasar a continuación. ¿Quién es el que ha vendido? ¿Y si esto ha suponido un problema? Si alguien en estos momentos estaría justo ahora tomando beneficios. Y es que Bitcoin prácticamente estaría en la misma zona en la que habría estado hace 24 horas, en la zona de los 66.000 dólares. Sí, no está en la zona de máximos, pero tampoco habría estado en la zona de los 59.000 dólares. Y es que Bitcoin ha tenido un comportamiento muy diferente al que estaríamos viendo por las altcoins. Mirad aquí, en las altcoins hemos tenido, como podéis observar, una gran caída del Open Interest, aunque aún sigue bastante alto. Pero aún así han liquidado gran cantidad de personas. ¿Cuál es el problema de Bitcoin? Que en el movimiento que teníamos el día de ayer, que, bueno, bajaba también Bitcoin un 15-20%, como hemos visto, el Open Interest, que lo tendríamos por abajo, al igual que como os he enseñado hace un segundo, no estaría cayendo nada. Ese machetazo que hemos tenido, esa vela liquidatoria que se han visto en las altcoins, esto es lo más raro de todo, en Bitcoin no ha ocurrido. Es más, algo que extraña bastante, sobre todo a mí, viendo cómo está el mercado, pero que si los ponemos en lo que sería el Open Interest general solo de Bitcoin, aquí solamente está Bitcoin, vemos por pantalla que más o menos estaría en los mismos niveles que la última vez cuando nos encontramos por esta zona. Lo cual, como hemos dicho, cuanto más vamos subiendo, acompaña al spot, acompaña a los futuros, es normal que el Open Interest aumente. Lo que no podemos tener es, como estaba pasando en las altcoins, un Open Interest absolutamente atroz, que no tenía ni pies ni cabeza. Ahora mismo, Bitcoin en estos momentos, sí, no ha liquidado a nadie, pero se encuentra con un Open Interest parecido al que tenía en la misma zona, en la parte alta. Obviamente, sería muy positivo para el precio que se encontrase un poco por debajo, porque si se encontrase un poco por debajo, querría decir que han comprado más desde el spot que de los futuros, con lo cual la tendencia estaría siendo muy buena. No es el caso, está totalmente igualado, pero al menos no está como las altcoins. Lo que hay que ver es por qué no han liquidado a absolutamente nadie el día de ayer. Con ello, Bitcoin se nos queda, como hemos dicho, en la zona de los 66.000 dólares. Ya sabemos que los futuros han provocado esta última caída y que Bitcoin no habría liquidado a nadie. Pero lo que nos interesa es saber qué es lo que va a pasar a partir de ahora y si alguien ha vendido. Porque si en esta vela se han tomado beneficios por el apartado de spot o estamos empezando a tener problemas, cuidado porque podríamos ya empezar a lateralizar o a parar la tendencia alcista. ¿Qué es lo que tenemos por el apartado del spot? Ahora sí que sí, vemos por pantalla gráfico por arriba de Bitcoin y por abajo lo que tenemos son los deltas de spot de Bitcoin a nivel general. ¿Y qué es lo que podemos observar? Una pequeña, pequeña divergencia bajista. ¿Por qué? Porque mirad aquí, tenemos el precio aproximadamente en esta zona, deltas en esta zona y lo que estamos observando es que, aunque aquí tenemos una pequeña bajada, Bitcoin por la otra parte ya estaría en la parte baja, en lo que sería esta zona del cuadrado, con lo cual tenemos una pequeñita divergencia bajista. No es todavía alarmante, no es que estemos encontrando unas divergencias gigantescas, pero sí para que empezamos a tener un poco en cuenta qué es lo que estaría ocurriendo. Pero claro, este delta de spot que estamos viendo junta todo tipo de órdenes, todo tipo de personas, incluso retails, incluso ballenas, y por ello vamos a pasar a dividir un poco las órdenes, dividir entre lo que estaría pasando entre las ballenas y los retails. No sé si se puede llegar a ver muy bien con el popurrí de líneas que tenemos ahí abajo, intentar hacer el mayor zoom, luego ahora en postproducción, para que lo veáis bien, pero ¿qué es lo que tenemos? Las órdenes más importantes, la roja y la morada, señores, estarían en una especie de compra alcista en este último movimiento, después, obviamente, del pequeño retroceso que tuvieron con el día de ayer, aunque la línea roja, los tiburones que estarían moviendo el precio, no vendieron nada, mientras que por el otro lado, los retails que serían la línea naranja y la línea verde, serían las más significantes, uno estaría vendiendo y el otro estaría prácticamente lateral hacia la baja. Si os dais cuenta, la línea roja, no sé si se puede llegar a apreciar muy bien, estaría haciendo nuevos máximos a nivel de compras a spot, mientras que por el otro lado, la línea verde, que serían los retails, estaría tirando hacia la baja, no haciendo nuevos máximos. Con lo cual, la pequeña divergencia que estaríamos viendo ahora mismo por pantalla, no es, número uno, muy alarmante y número dos, parecería ser que la estarían provocando los retails en este momento. Y todo esto se nos confirma con la siguiente información que nos traen nuestros compañeros de Hull 15 Capital, el cual lo que nos muestra es qué es lo que habría pasado la distribución que estaríamos teniendo en Bitcoin entre las respectivas carteras, retails y ballenas. Y sobre todo, lo importante, qué es lo que pasaba el día de ayer. Tenemos distribución de 0 a 1 bitcoins hasta más de 100 bitcoins. ¿Y qué es lo que hemos observado el día de ayer? Que hubo bastante movimiento. Tenemos por aquí los últimos 30 días y los últimos 60 días, pero nos vamos a centrar únicamente en lo que habría pasado en las últimas 24 horas. Estamos hablando de que esto sería del 5 de marzo, el día de ayer cuando estamos grabando el vídeo. ¿Qué es lo que tenemos, señores? Que las carteras de 0 bitcoin vendieron 1.200 bitcoins, las carteras de 1 a 10 bitcoins vendieron 3.500 bitcoins y de 10 a 100 bitcoins vendieron 6.200 bitcoins. Por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos, señores? Que las ballenas, más de 100 bitcoins, el día de ayer compraron 12.000 bitcoins. Una compra neta en el mercado de 1.000 bitcoins. Con esto nos está confirmando las expectativas que estábamos viendo de los anteriores indicadores. Los retails, esta última bajada, habrían creado pequeñas divergencias bajistas porque han tomado sus primeros beneficios. Mientras que, por el otro lado, señores, las ballenas no habrían tomado nada de beneficios, sino que habrían aprovechado para comprar. Con esto, un pequeño resumen de lo que había pasado en el vídeo. Todo el movimiento, toda esta pedazo de cadena de caída que tuvimos el día de ayer con un 15% de bajada de bitcoin y un 30% de las altcoins, es única y exclusivamente para liquidar a la gente de futuros. Porque cuanto más hemos subido, más open interest estábamos teniendo y más interesaba a las ballenas liquidar el apartado de futuros, liquidar las posiciones de la gente. Estaba intentando ser demasiado greedy, intentando ganar demasiado dinero usando los futuros apalancados. Con ello, a nivel de spot, que el spot, como dijimos ayer, nos crea tendencias, mientras que los futuros oportunidades, quiere decir, si nosotros tenemos liquidaciones como la que hemos visto hoy, pero el spot sigue y sigue y sigue comprando, todo esto no van a ser más que pequeños retrocesos en una tendencia alcista. Ahora, la conclusión que tenemos por el apartado de spot es que sí, hemos tenido alguna pequeña venta, pero que las pequeñas ventas que estamos observando están siendo por parte del retail. Habrá que seguir muy de cerca que es lo que acaba ocurriendo y si por alguna razón esto empieza a acabar subiendo, todo este retroceso solamente habría sido más que una trampa. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.